¿Qué piensas de nuestra vida juntos? Una vida lo más que la realidad puede dar de sí, esto es lo que ha sido nuestra vida. Yo soy originalmente de Inglaterra, yo conocí a Vicente en Bombay cuando tenía 20 años. Yo veo a Vicente como un santo, conozco a muchas personas, cientos de personas normales como todos nosotros. Él es muy diferente, él vive cuando está durmiendo Vicente o cuando está despierta vive por los demás, vive por el trabajo, vive por los pobres. Ella tiene una importancia desde el principio hasta ahora, una importancia pero muy, muy gran. Tiene un instinto, no solamente humano, sino que tiene un instinto administrativo. Unece las dos cosas, el sentido humano de estimar la gente. Aquí la gente del pueblo la aprecian pero no te lo digo. Ella es más famosa que yo aquí. Es claro que la gente al sí agrada veure'ns junts, ¿no? No me siento que estoy en la sombra de Vicente. Me pregunten muchas veces, ¿Ana, es correcto que detrás de cada hombre grande hay una mujer? Yo digo siempre detrás no, al lado. ¡Es decir, que es como una planta de la tierra, como una planta de la r Aaaonairbea 02. Yo digo,